Buenas, ¿qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo para evaluar la situación. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Pues la noticia que salió hace ya unos días, pero que hasta ahora no he tenido tiempo de ponerme a grabar esto con las nuevas salidas de Nova y Ironheart y demás, así que aquí venimos y no es otra cosa que la ya confirmada, parece que al final aquella filtración era cierta. Y vienen los mutantes, vienen los X-Men con la campaña de Genesis Mutante y aquí tenemos la página de Hall of Heroes y vamos a echar un vistazo a lo que anuncian, porque está confirmado que uno de los dos héroes que va a venir es Piotr Rasputin, Coloso. Y vamos a ir viendo sus cartas. Coloso va a tener 4, bueno Piotr Rasputin va a tener 4 de recuperación, tamaño de mano 6, 14 puntos de vida y tiene un setup que dice que busquemos una copia de acero orgánico y lo añadamos a nuestro mano. Bueno, esto va a ser preparación y una respuesta después de que cambies a esta forma, busca y añade al mazo una carta de Coloso de la pila de Descartes. Bueno, esta es exactamente la misma respuesta que tenía Miles Morales, o sea, en cuanto a originalidad poquito, pero bueno, la verdad es que Miles Morales estaba bien, era mejor la de Máquina de Guerra, que era una opción y podías recuperar 2, una al ir al Terego y otra al volver incluso en el primer turno, pero bueno, tanto Coloso como Spiderman Miles Morales pues solo va a ser una respuesta al cambiar al Terego. Va a tener el Rasgo Mutante y vamos a, bueno, de momento interesante, 14 puntos de vida, lógico, con un tío duro como es este, que ahora veremos que lo de duro va con segundas. La siguiente, la carta de Héroe, Coloso, Rasgo X-Men, o sea, que al final sí que va a estar dividido por equipos, lo cual pues tiene toda la lógica del mundo. 1 de Intervención, 2 de Ataque y 2 de Defensa, bueno, pues valores más o menos decente, bajito en Intervención, pero entendible en un personaje de este tipo. Y Coloso, aquí viene una primera novedad, puede tener una carta adicional de estado duro, es decir, puede tener hasta 2 cartas de estado duro de forma simultánea. Si le hacen daño le quitarían la primera y si le vuelven a hacer daño ya le quitarían la segunda. Bueno, no es tan potente como el armadillo, que no tiene límite de cartas de estado duro, pero está bastante bien. Va a tener un tamaño de mano 4, pues lo habitual en los héroes de este tipo y sigue teniendo sus 14 puntos de vida. Y tiene una respuesta, y es que cuando cambies a la forma de héroe le vas a dar a Coloso una carta de estado duro. Pues bastante interesante, también recuerda un poquito a Máquina de Guerra, pero él lo hace con una mejora, que si no la tienes no lo puedes hacer, el chasis mejorado era. Vamos a seguir viendo cartas y vemos la mejora que nos venía a la mano de Acero Orgánico. Va a entrar con dos usos, o sea, que esta mejora va a estar entrando y saliendo. Y tiene una respuesta de héroe que dice que después de que una carta de estado duro sea descartada de Coloso, agotemos esta carta y eliminamos un uso, bueno, un contador de acero son, pero vamos, un uso. Y le damos a Coloso una carta de estado duro, es decir, ese duro se va a estar manteniendo. Eso sí, al agotar los dos usos, pues esta carta se descarta y ya no podemos seguir manteniendo ese estado duro. Pues parece interesante y parece que la sinergia básica de este héroe va a ser el tema de la dureza. La siguiente carta, pues hecho de rabia, no sé realmente la traducción, que le pondrán. Por cierto, el Acero Orgánico tiene rasgo superpoder. Interesante esto, tiene lógica que los mutantes tengan superpoderes, pero bastante interesante para la concentración eficaz. Hablábamos evento de coste cero, hecho de rabia, también superpoder, interrupción de héroe. Cuando vayas a hacer un ataque básico, descarta una carta de estado duro de tu héroe y obtienes más 6 de ataque para ese ataque y con brutalidad. Pues bueno, parece que las cartas de estado duro no solo van a servir para no recibir daño, sino que además van a ser una especie, digamos, de recursos. Pues igual que los contadores de munición o los contadores de crecimiento, pues de máquina de guerra, de grud o otros tantos, pues parece que para Coloso van a ser las cartas de estado duro. Bastante interesante. Puño de hierro, evento de coste 2, ataque y superpoder. Seguimos con los superpoderes, acción de héroe. Haz 5 de daño a un enemigo y puedes descartar una carta de estado duro de tu héroe, aturde y confunde a ese enemigo. Pues oye, bastante también interesante, ¿no? El aturdir y el confundir. Y seguimos con las cartas de estado duro como una especie de recurso también a tener en cuenta. Iron Will. Pues no sabría cómo traducir esto. Coloso. No sé si este Will es de nombre o es la forma de futuro. Coloso obtiene más 1 de intervención, o sea que ya podría ponerse en 2 de intervención. Respuesta de héroe. Después de que una carta de estado duro sea descartada de Coloso, robas una carta. O sea que además de utilizar como recursos, la puedes sustituir con cartas. Y además, ojo porque esto, esta mejora no se agota, no tiene usos. Bueno, pues esta carta es prácticamente la que hay que buscar en el Mulligan, parece. Ya no solo por el extra de intervención, sino que además por esa fuente de robar cartas que con mano 4 se hace interesante. Protector a prueba de balas, evento de coste 0, seguimos con superpoderes, acción de héroe, descarta una carta de estado duro de tu héroe y elige. Dale a tu héroe 2 cartas de estado duro, prepara tu héroe. Pues oye, con la otra mejora que hemos visto antes, con esto descartas una carta de estado duro, robas una carta y pones 2 cartas de estado duro más. Aparte de preparar a tu héroe, que sería la otra opción, pues me está gustando bastante, habrá que probar, pero tiene una pinta buenísima este Coloso. Músculos de titanio, mejora de coste 2, superpoder, seguimos con los superpoderes. La concentración eficaz va a ser obligatoria con este personaje. Coloso obtiene más 1 de ataque, o sea que ya se pondría en 2 de intervención, con las 2 mejoras, en 2 de intervención, 3 de ataque y 2 de defensa. Recurso de héroe, agota esta carta y genera un recurso físico por cada carta de estado duro que haya en Coloso. O sea que podría llegar a generar 2 recursos físicos, también podría no generar ninguno, o sea, sería la contrapartida. Armarse sería armarse, pero en cuanto a armadura. Evento de coste 0, superpoder, aquí en realidad los costes 0 con la concentración eficaz nos dan un poco igual. Interrupción de alter ego, cuando el villano se active, cambia a la forma de héroe. Ah, pues, o sea que si va a ejecutar el plan, tú cambias eso porque te ataque, porque se activa, cambias a héroe, te pones duro con la propia respuesta que tiene el propio Coloso y recibes el ataque con la dureza y evitas que ejecute el plan. Va a requerir una estrategia interesante el cambio alter ego de Coloso. Y vamos, parece que va a venir con protección. Y aquí tenemos la primera carta de protección que ha salido y no es otra que Polaris, la hija de Magneto, aliado de coste 3, 1 de intervención, 2 de ataque, daño derivado en ambas, 3 de vida, X-Men. Como rasgo y tiene una respuesta, después de que Polaris entre en juego, dale a un personaje X-Men una carta de estado duro. Bueno, pues parece que sigue estando hecha para Coloso, pero una carta de estado duro le viene bien a cualquier personaje. Pues, pues bastante interesante, bastante interesante. El Profesor X se habló, yo creo que se estuvo hablando en los podcast de la mano de Thanos bastantes veces, que el Profesor X seguramente saldría y sería una especie del Nick Furia de los mutantes. Y la verdad es que dieron en el clavo, porque es carta básica, un aliado de coste 3, 3 de intervención, 0 de ataque, pues lógico que tenga muy buena intervención, pero nada de ataque, rasgo siónico y X-Men y respuesta obligada, al igual que Nick Furia. Después de que el Profesor X entre en juego, elige una. O confundes al villano, o aturdes a un esbirro, o preparas a un personaje X-Men. Y al final de la ronda, si el Profesor X sigue en juego, se descarta. La primera vez que leí esta carta, pensé, pues si se tiene que descartar, te tienes que defender y no te va a servir de nada aturdirlo. Pero es que luego lo volví a leer, y precisamente por eso, aturde a un esbirro. No tiene sentido, si vas a defender con el Profesor X, aturdir al villano. Entonces, confundes al villano porque no hay ningún esbirro, o aturdes a un esbirro, sobre todo si es un esbirro de estos tochetes que pegan duro, para evitar que te ataque, o sea, evitas el ataque del villano con la defensa del Profesor X y el ataque del esbirro porque lo aturdes, o pues preparar a un X-Men, que nunca es una mala opción. Pues me parece una buena forma de hacer el paralelismo con Nick Furia siendo distinto. Aparte que es un poquito más barato, cuesta tres recursos, nada más. Perseverancia. Esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque esta carta ya la teníamos, pero han cambiado el dibujo. En la otra creo, no me acuerdo si era Groot quien salía, no me acuerdo si era Groot o Drax, no me acuerdo, era un guardián seguro. Y aquí ya tenemos a Lobezno, tenemos a Lobezno, pues parece rescatando a alguien, y bueno, pues la carta que ya conocíamos. Por coste 1, al cambiar a la forma de héroe, porque es una respuesta de héroe, le das una carta de estado duro, bastante interesante. Puñetazo poderoso, evento de coste 2, seguimos con cartas de protección, ataque y defensa, interrupción de héroe. Cuando un enemigo inicie un ataque, hazle 4 de daño a ese enemigo, o sea que sobre todo siendo un esbirro podrías llegar a evitar el ataque, derrotándolo primero con esos 4 de daño. Bastante interesante este evento. Protectores mutantes, evento de coste 1, seguimos con cartas de protección, rasgo defensa, juegala solo si tu superhéroe tiene el rasgo X-Men. Interrupción de héroe, cuando un enemigo ataque, pon un aliado X-Men en juego desde tu mano, agótalo y decláralo como defensor de este ataque. Bueno, depende de que tengas un aliado en mano y ya si es un aliado que pueda tener dureza o algo similar, pues oye, puede estar interesante. Es un poco parecido a lo de Pipeltrol, aunque sería más barato que Pipeltrol, bueno, habría que verlo, pero parece bastante interesante. Mejora de coste 1, entrenamiento protector o algo similar. Rasgo entrenamiento, vale, se vincula a un aliado X-Men máximo de 1 por aliado, y este aliado tiene 3 puntos más de vida, pues oye, pues interesante también esta mejora. Yo creo que es la primera mejora para aliados de protección. Hasta ahora las teníamos en liderazgo, teníamos en agresividad y teníamos básicas, pero yo creo que en justicia y en protección no teníamos, así que con esta sería la primera de protección. Y con esto hemos terminado de ver las cartas que han salido para Coloso, pero si seguimos viendo, ¿quién va a venir? Si no es Kitty Pryde, Gata Sombra, acompañando a Coloso, aunque bueno, tuvieron una boda un poquito compleja, pero bueno, aquí siguen viniendo de la mano. Vamos a ver las cartas que han salido de Kitty Pryde, su carta de alter ego, 3 de recuperación, rasgo mutante, tamaño de mano 6 en 9 puntos de vida, la mínima vida que suelen traer los personajes y tiene una preparación. Pon tu mejora de forma de masa o de identidad de masa en juego por la cara de sólido boca arriba. Bueno, esto nos recuerda un poquito a Visión. La verdad es que Kitty Pryde y Gata Sombra ha tenido muchos nombres, pero Gata Sombra yo creo que es un poco el que más floreció, aunque ahora directamente es Kitty o incluso Kate Pryde, han decidido que ya es mayor y ya es Kate, pero bueno, aquí viene como Kitty Pryde y como Gata Sombra. Pues tiene los mismos poderes que Visión, básicamente, y es el de... Bueno, no tiene los mismos, porque Visión sí que se puede poner duro como el diamante, se supone, y Gata Sombra no. Ella simplemente se puede volver intangible o humana. Entonces, a ver su mecánica, cómo funciona para que no sea un clon de la Visión. Tiene una acción que dice que gires tu... Vamos, que des la vuelta a tu identidad de masa y solo lo puedes hacer una vez por ronda. Pues esto, por ejemplo, ya sería distinto a Visión, porque Visión de Alter Ego no podía cambiar la identidad de masa y sin embargo vemos que Kitty Pryde lo hace de Alter Ego. Como héroe, tiene, pues, oye, los más equilibrados, 2-2-2, 2 de intervención, 2 de ataque, 2 de defensa, tamaño de mano 5, pues estándar bastante bien, rasgo X-Men y tiene una capacidad constante que dice que mientras que estés en la identidad de fase, Kitty Pryde llamaba, cuando estaba intangible, lo llamaba estar en fase. Entonces, pues, se refieren a esto, cuando estás como intangible o en fase, Gata Sombra ignora la guardia, la patrulla y los iconos de crisis. Bueno, pues bastante interesante. Yo, sobre todo, las crisis, incluso más que las patrullas, me revientan mucho, porque la patrulla, al fin y al cabo, si puedes quitar amenaza sin intervenir, puedes hacerlo, pero la crisis es inevitable. Aquí, esto parece que es su mejora de identidad de masa. Esta es la cara de sólido, permanente y tiene un recurso de héroe. Agota esta carta y genera un recurso físico, ojo, solo para un evento de ataque o defensa. Y tiene una respuesta, después de que ataques o defiendas, dale la vuelta a esta carta. O sea, que haces algo, ojo, que atacar o defender no es solo el ataque o la defensa básica, sino jugar cualquier carta de ataque o defensa, o sea, que te va a estar obligando a cambiar de forma. Esto también igual puede recordar un poquillo a Spectrum, lo cual, bueno, puede tener complicaciones. La otra cara de la misma mejora en fase y también, pues, identidad de masa, permanente, mientras que Gata Sombra esté defendiendo, no recibe daño, pero tiene que defender, ojo. O sea, tiene que defender. Si tú no defiendes con ella, recibirías el daño, pero si defiendes, da igual, no va a recibir ningún daño. Respuesta obligada, después de que ataques o defiendas en identidad de fase, dale la vuelta a esta carta, pues lo que decíamos. Y ojo, porque esto tiene aquí un recurso mental y esta tiene un recurso físico, así que es posible que haya algún generador de recursos, tipo el de Spectrum, que te diga que te da un recurso como el de la identidad de masa. Vamos a seguir viendo. Tenemos una mejora de coste 1, que sería algo así como control agudo, superpoder, seguimos aquí, pues, la concentración eficaz parece que va a ser útil, y tiene una respuesta de héroe, que dice que después de que ignores la guardia o la patrulla, de un esbirro, agotes esta mejora y le hagas 2 de daño a ese esbirro. Es decir, decíamos que era cuando estabas en forma de fase, evitabas la... creo que era en forma... sí, claro, en forma de fase, evitabas la guardia, la patrulla y la crisis. Entonces, si evitas de... si atacas al villano teniendo a un guardia adelante, con esta mejora agotándola, le harías 2 de daño a ese guardia. Bueno, pues interesante, aquí parece que jugamos con eso, con la guardia y la patrulla y la crisis. Mejora de coste 1, interferencia intangible, respuesta de héroe, después de que ignores la crisis de un plan secundario, agota la interferencia intangible y quita 2 de amenaza de ese plan. Pues bueno, un poco la misma, pero en versión de... de planes en vez de desbirros. Evitas... intervienes del plan principal habiendo crisis porque estás en forma intangible, en forma de fase y puedes eliminar 2 de amenaza de ese plan que tiene la crisis. Pues bastante interesante también, al igual que la otra. Evento de coste 2, sorpresa de gata sombra, ataque, superpoder, acción de héroe, haz 3 de daño a un enemigo y prepara a tu héroe. Bueno, pues bien, no sé, normal. Golpe en fase, evento de coste 3, acción de héroe, bueno, ataque, superpoder, seguimos con los superpoderes, haz 6 de daño a un enemigo, si estás en identidad de fase, puedes descartar un accesorio con el texto acción de héroe o respuesta de héroe de ese enemigo. Bueno, pues parecido a visión también. Visión creo que era que confundía y quitaba el accesorio, este es que hace 6 de daño y le quita el accesorio. Pues oye, yo todo lo que sea quitar accesorios de forma gratuita me parece, bueno, gratuita, coste de 3, pero también hace 6 de daño. Pero todo esto me parece bien, este evento me gusta. Evento de coste 0, algo así como, pues, cambio rápido o algo así. Defensa, superpoder, interrupción de héroe. Cuando un enemigo ataque, si estás en identidad sólida, cambias a fase, de forma que podrías defender para evitar todo el daño, como hemos visto, y si ya estás en fase, robas 2 cartas, es decir, cambias esta carta por 2 nuevas. Pues, bastante interesante, me gusta. Mejora de coste 3. Faseado y confundido, o algo así debería ser. Solo se puede jugar esta carta en forma de héroe, se le vincula un enemigo y tiene una interrupción obligada. Cuando el enemigo vinculado vaya a atacar, descarta esta carta y en vez de eso lo confundes. Bueno, pues esta es parecida al envuelto entre la araña, solo que en vez de aturdirlo lo confundes. A mí la verdad es que me suele gustar más confundir que aturdir. Así que me gusta bastante y es más barata que el envuelto entre la araña. Así que esta carta, pues oye, me gusta bastante. Y, pues parece que va a venir con agresividad Gata Sombra. Me sorprende ese rasgo en ella. Hubiera hubiera votado más porque viniera con justicia posiblemente. El caso es que tenemos un aliado, un aliado de coste 3, Magic, Iliana Rasputin, personaje muy interesante en los cómics, uno de intervención, dos de ataque, un daño derivado en ambos, tres de vida, mística y X-Men como rasgos y respuesta. Después de que juegues a Magic de tu mano, gasta un recurso mental. Elige un esbirro no élite vinculado a un héroe X-Men, es decir, podría ser un esbirro que esté en otro compañero que lleve un X-Men, evidentemente, baraja ese esbirro en el mazo de encuentros, es decir, no lo descartas, pero por lo menos sale del juego aunque puede volver a salir. Mejora de coste 1, entrenamiento de ataque, pues otra mejora de agresividad para los aliados, solo para aliados X-Men, máximo de una por aliado y obtiene más uno de ataque, el aliado vinculado, más uno de ataque y dos de vida extra, pues oye, ni tan mal, bastante interesante esta mejora, todas las que le den más vida a los aliados están bien. Lobezno, tenemos por fin a Lobezno, aliado de coste 4, uno de intervención, tres de ataque, pero con dos daños derivados el ataque y solo un daño derivado en intervención, cuatro de vida, los ataques de Lobezno ganan penetrante, por supuesto, rasgo X-Men y respuesta, después de que empiece tu turno, cura una de daño a Lobezno, pues, pues me gusta, me gusta bastante este aliado, pero claro, es Lobezno, ¿qué quieres? que no te guste, tiene que gustar. Mejora de coste cero, el guardián de la puerta, algo así, condición, vínculalo a un esbirro, el esbirro vinculado, tiene dos puntos más de vida y gana patrulla, interrupción, cuando el esbirro vinculado se ha derrotado, quita cuatro de amenaza de un plan principal, del plan principal, esta es la típica que hay que probarla, porque es un poquito rara, le da más vida, te impide intervenir, pero luego quita cuatro de amenaza, no sé, si puedes hacerle mucho daño, un esbirro que no tenga mucha vida y que de un golpe te lo puedas quitar y no tengas buena intervención y tengas sin embargo buen ataque, pues puedes convertirlo en, aparte de derrotar al esbirro, porque el esbirro ya lo tienes en mesa y quitar amenaza del plan principal, no lo sé, es un poquito extraño, este es el típico que va a haber que probarlo. Golpe en equipo, algo así debe ser, evento de coste 1, ataque, pero solo, si tu superhéroe tiene el rasgo X-Men, acción de héroe, agota tu héroe y cualquier número de aliados X-Men, haz X de daño repartido entre los enemigos que hayan en juego donde X sea el ataque total de los personajes que hayas agotado, bueno, puede estar bien, también hay que probarlo, también hay que probarlo, y aquí hemos terminado de ver las cartas de la buena de Kitty Pryde y luego han venido también pues los escenarios, parece que han salido los 5, no quiero mirar mucho más, solo voy a enumerar los que han venido, ha venido pues dientes de sable, el segundo pues sería el de los centinelas, que habrá que ver cómo está desarrollado, porque un centinela no es como tal un enemigo, sino que tiene más sentido que sea un conjunto de enemigos, no lo sé, habrá que ver cómo lo hacen, Molde Maestro, este sí que tiene sentido que sea un villano, que sea un villano, porque este es pues eso, un jefe, digamos, de los centinelas, ataque a la mansión, aquí hay 4 villanos, que son Avalancha, La Mole, Piro y El Sapo, pues tiene pinta de ser tipo el de los 6 siniestros, habrá que ver pues que no sea un poco capítulo repetido, pero bueno, el de los 6 siniestros salió bien, con que este sea algo distinto, pero con unas mecánicas interesantes también estará bien seguro, y el malo final, Magneto, sin sorpresas, Magneto va a venir a, pues eso, a ponerle las cosas difíciles a los X-Men en su estreno dentro de Marvel Champions, y esto es lo que ha salido, bueno, en el anterior evaluar la situación, le estuve dando palitos a Fantasy Flight por lo que habían abordado, en este caso, la verdad, estoy muy contento y muy impaciente, me gustan los héroes a nivel temático, las cartas que he visto me gustan como están llevadas, las mecánicas que parecen traer, aunque habrá que ver la de Gata Sombra, la de Coloso me gusta bastante, me llama bastante la atención, y los escenarios que vienen, pues bueno, pues también, no tengo mucha queja que hacer, y esto es lo que ha, lo que ha salido en, bueno, en Hall of Heroes, también en Fantasy Flight han salido, pero me gusta más verlo en Hall of Heroes, porque lo veo como veo mejor las cartas y todo, además, lo que sí que han anunciado en Fantasy Flight es que a la vez que la campaña van a salir los héroes es Jean Grey y Cíclope, dado que Coloso viene con protección y Gata Sombra con agresividad, entiendo que Cíclope vendrá, por supuesto, con liderazgo y Jean Grey con justicia, habrá que ver cuando salga información de ellos, porque la verdad, la carta aquella de Guerrero Araña no me gustó nada, pero lo que estoy viendo aquí estoy impaciente, ya no quiero cerdito, ya no quiero robot, solo quiero Génesis Mutante y aquí vamos a dejar este vídeo, solo nos queda deciros que a más ver.